Antes de todo, gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth. Conseguimos destapar algún trocito más de mapa la última vez. Y bueno, ahora vamos a seguir continuando con un nuevo run y siguiendo con Isaac, como siempre. Vale, pues tenemos aquí... De momento salas vacías, que eso siempre es bueno. Este signo no lo conozco. Libra. O sea, no lo conozco o no recuerdo haberlo cogido. Ah, qué gracioso. Tiene la mitad de un color y la mitad de otro. No sé a qué debe de verse el... O sea, eso de que te encuentras balanceado, no sé. Igual es que, no sé. Es algo sobre... Joder, macho. La técnica que mejor funciona es moverse. Porque como se mueven respecto a tu situación, contra más movimiento tengas, más complicado será que su posición final sea un poco coincidente con la tuya. Por eso siempre que me acuerdo, porque a veces no me acuerdo, se me va. Chicos, vente, ¿no? Pues siempre que me acuerdo, moverse, moverse siempre. Y los que saltan son unos cabroncetes. Pero en principio... Ah, mira, carta. Hierophant. Que me interesa, pero de momento no la voy a gastar. Hostia. Vale, el balance de este nos ha dado también bombas. No lo había visto. Pues vamos a intentar que a lo mejor esté aquí la sala oculta, efectivamente. Dinerito fresco. Y como tenemos una bomba... Bombas de sobra... Vale, vamos a entrar por aquí. O sea, vamos a ver si el muñeco tenía algo. Y como también nos ha dado... Ah, vale. Nos ha dado... Vale, vale, perdón, eh. I-Feed Balance nos ha dado tanto como bombas como llaves. No me había fijado. Cojo la... La de esto, la... La escalera. Que yo siempre la cojo, la escalera. A no ser que ella tenga vuelo. Evidentemente la cojo. Siempre. Hay gente que no le gusta. A mí me gusta. Sí, es cierto que a veces te putea, eh. Pero en principio me gusta. Así que... Siempre la cojo. Siempre que puedo, vamos. Ahora he podido porque tenía dinerete... De la sala oculta, pero... Mierda. Madre mía. Se me ha desconectado el sinvergüenza este. Madre mía, madre mía. Vamos a sufrir, eh. Little Steven. Ah, no, no lo tenía. No me digas que no lo tenía. No sabía esto. Vale, pues Little Steven. Y... Vamos a sacar ya las cositas. Y para el siguiente nivel. Qué raro que no tuviera Little Steven. No sé, me da la sensación de que ya la había cogido alguna vez. Pero... Seguramente es una sensación falsa. Va de coña ahora. Porque podemos... Rozar, eh... O sea... Vale. Voy a entrar aquí porque... Siempre suele haber alguna cosita. Vale. A ver. Mierda. Pues esta vez... No hay nada. A ver. Qué putada, eh. Porque tampoco es que estuviéramos... Para... Dar y vender. A ver. Va, venga. Cuidado con la sangre. A ver si ahora... Vamos a reventar aquí el charquito. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Hostia, qué bueno, qué bueno. Este creo que es... Toxic Blue. Creo que... Cuando nos hieren... Soltamos un poquito de sangre. Estoy seguro que es esa. La que hace un poquito de sangre... Cuando nos hieren. O sea... Como el tío este que acabamos de matar. Soltamos un... Empezamos a soltar un rastro... Que daña a los enemigos. Está bien. Lo que pasa es que es... Lo que siempre digo... No es un... A mí las... La... Los objetos... Que son útiles... Cuando te... Cuando te hieren... Eh... Cuando te tocan... Cuando te quitan vida... Pues... Como que... Tocan un poco las narices. O sea... Lo suyo sería... Un objeto... Que... Fuera útil... Sin que te tuvieran que dar. Vamos. Mierda. Estaba seguro que había una sala ahí, eh. Pues si no está ahí... Eh... Pues si no está ahí... Tendría que estar aquí, ¿no? Ahí está. Sí, señor. Menos mal que tenemos... Ah... Qué lástima. No hay dinero. Vamos a ver. Puberti. Bueno. Pues nada. Vamos a poner una aquí. Esto es... I can see forever. Ah, mira. Está bien. Lo que pasa es que... No es muy útil ahora. Pero ya... Ya hemos descubierto las salas. No voy a entrar en las... En las tiendas. Porque es que no... No tengo dinero. No tiene sentido entrar en la sala. Ah, mira. Había otra aquí. No lo sabía. Mmm. Ah, wizard. Mierda. Mierda. Esta explosiva. Diarrhea explosiva. Suerte. Y... Pretty fly. Pues bueno. Pues bien. Esta explosiva... La diarrhea explosiva la usaré, pues... Pues la puedo usar con monstruo. Por ejemplo. ¿Veis? Me ha dañado el cabroncete. Y tengo el chorreo este de sangre. Que le va dañando poquito a poco. Bueno, pues bien, ¿no? Encima nos sale bola 8. Que es daño... Eh... No. Shooted. Velocidad de disparo. Y dos corazones. Que nos dobla la vida. Que de momento la reservo hasta que no tenga nada así... Uf. Eh... Uf, uf, uf. Voy a gastarla. Y voy a coger la cola de Gappy. Tengo debilidad por Gappy. Es que no puedo evitarlo. Es que no puedo evitarlo. Es que con Gappy es todo tan fácil. Tan divertido. Que no puedo evitarlo. Siento. Luego a lo mejor no sale nada más, eh. También lo que estamos haciendo con esto es que... Estamos haciendo que no nos pueda salir... Tampoco... Nada... Ningún pacto de... Con el ángel aquel, ¿no? Así que... Tiene las cosas buenas y malas hacer pactos con el diablo. Madre mía. Vaya slogan... Ay, a ver. Slalom, perdón. Iba a decir... Quería decir slalom y he dicho slogan. A ver, pues eso. Vaya slalom gigante aquí con los amigos. Venga, venga, venga. Ahora salen las caras esas asquerosas que no me gustan nada. Menos mal que me he cargado a una de ellas. Venga. Esto es... Parálisis. Bueno. Petitfly. Me gusta. Y esto que no dices es que... Más bombas y más llaves. Bueno, pues venga. No... No ha estado mal entrar aquí. No digo que haya estado mal. ¿Veis? La escalera. Lo práctico de ahora es poder hacer esto. Pero claro. También nos limita el movimiento en un sentido. Y ese es el problema que tiene la escalera. Que si... Te metes ahí. Pues cuidado porque solo puedes ir hacia un sentido. Porque en la escalera solo puedes ir... O hacia arriba o hacia abajo. No puedes ir hacia un lado. Y ese es el mayor inconveniente que tiene para mí la escalera. Que tampoco es... Pues... Hay que cuidar. Pero... Bueno. Es inconveniente. No diría que no. Vale. Recupero la llave. Eso de ahí suele... Me parece que es otra vez Pretty Fly, ¿no? Sí. Hostia. Pues estoy lleno de... De moscas, ¿eh? Vale. Tenemos dinerito como para poder entrar en una tienda. Tenemos llaves como para poder entrar en una tienda. Solo nos falta encontrar en una tienda, ¿verdad? Más dinero todavía. Pues... No sé. A ver. Si está aquí. Cabrones. Fuegos. Mira. Pues... Pues no he sido tan cabrón. Ese fuego nos ha dejado... ¿Ves? La escalera es súper práctica. Lo que pasa es que, claro... Es práctica cuando... Cuando la necesitas y... Por ejemplo, aquí, ¿ves? Es que... No tiene precio. Pagar por ella, pues... No está mal. No es... No es un... Si luego nos sale... Vuelo... Bueno, pues mira. Pues nos habrá salido vuelo. ¡Ay! Aquí... Lástima, ¿eh? Voy a reventar solo para... Ponerme los dientes largos, ¿eh? Porque no llego ahí. Vale. Aquí tenemos la tienda. Ha costado encontrar. Aquí a veces sale alguno... A veces salen objetos. A veces no, a veces sí. Bueno, no ha salido. Vale, pues... Efectivamente... Nos quedamos con esto, seguro. Y luego... Esa de ahí es Pretty Fly. Que no salen más. O sea que, en principio... No tiene sentido. Lo que voy a hacer es... Cogerme esto. Para tener entero el corazón... Negro. Y... Y intentar a ver si aquí, a lo mejor... Efectivamente... Lástima que sea para una mierda de sala. Pero... Bueno, por lo menos... Nos hemos llevado esto. Y... No sé. Aquí no puede estar la sala. Podría estar aquí... Podría estar aquí... Podría ser aquí... Aquí podría haber otra sala. Pero no hay. Y ya... Solo me queda aquí. Aquí. Parece que estoy desesperado, ¿no? Un poco. Es que me sabe mal... Porque sé que tiene que haber otra... Por algún lado. Y me la estoy perdiendo. Pero bueno, es igual. Chat. En principio... Mierda. Mierda. Vaya. Bueno, lo bueno es que ahora ya tiene sangre Para escurrirse Quita dos No sabía yo que quitara dos Y he cogido a Little Chat, claro Normal, si estábamos luchando con Aquí lo vemos claro, ¿no? ¿Verdad? Hombre Ya estamos en la rutina En la rutina de Gappy Si nos sale otro ya Lo que sea que nos salga Ya nos parecerá bien Bueno, no me atrevo a entrar ahí de momento Vale Voy a darle aquí a esto Por darle Y a ver que hay aquí dentro Vale Bueno Dinerito No podemos coger eso, ¿no? Voy a usar una llave para coger la llave Es un poco estúpido Lo sé Pero a veces Al abrir un cerrojo A veces me ha dejado alguna cosa Pocas veces Pero a veces lo ha hecho ¿Esto es acuario? ¿Puede ser? No sé qué hace acuario Trail of Tears Ah, mira Chorreón Y creo que el Trail of Tears este Es el del Hacer que vayan más lento Los enemigos Creo que sí, ¿verdad? Oye Que me he quedado sin Mierda Que me he quedado Me he quedado casi sin llaves A ver ¿Qué hay aquí? Espérate A ver Vamos a ver la tienda Voy a coger esto Que hace que nos Puedan salir más ítems Y tal Y ahora sí que ya Voy a ser muy 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 cauteloso Con las llaves Que vaya usando Esa Esa píldora Debería ser buena Hostia Pensaba que estaba muerto Ya Pues no lo es Tío Parálisis ¿En serio? Ya me dirás Va Venga Va Muere Coña No voy a abrirlo De momento A ver Vamos a seguir Por aquí abajo Mierda Joder Vale Aquí no hay nada Vamos a seguir por aquí A ver Qué raro ¿Verdad? Voy a poner una bomba aquí Qué sabes Cuando pasan estas cosas A veces Puberty Nada Parálisis Nada Look up I can see forever Look up Vale Pues a ver si ahora Soy capaz de ver Bueno De ver No De Bueno Sí De ver Pero De cazarlas No lo voy a abrir Porque Tampoco No No estoy Bueno Venga Que puede ser que me salga una llave Pues no No me ha salido una llave Tócate las narices Qué lástima Vale Aquí no se puede entrar Aquí estaba la sala Vale A ver si Mira Esta es la Bueno La misma entrada Vamos a ver Si hay otra Sala más adelante Podría haber algo No No hay Pues nada No me gusta nada este Como siempre Lo bueno es que Parece ser que hace bastante daño ¿No? El bichejo Vaya 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 Hostia tío No me han dado De milagro Uff Bueno Pues el cuchillo ya de la madre No está nada mal Como ítem Y no nos ha salido nada De ningún objeto de gapi Y vamos jodidos de Salud La cosa No pinta muy bien De momento De momento No Madre mía Vale A ver Bueno Esto que es Heal zap Pues mira La mejor pastilla Que me podía haber salido Uff Madre mía Espero que Me den algo de Vida Bueno Menos mal Pero necesito vida Necesito vida Bueno Un poquito más Voy a venir aquí Luego A reventar Las cráneas Porque Está claro Que Necesito Comida A ver Vale Vale Bueno Ya estamos Y otra vez Llenos de De vida Normal Corazón rojo Cabrón Vale Voy a seguir Explorando un poquito Porque Todavía no he llegado A A A A la sala del tesoro Supongo que debe estar aquí ¿No? Me figuro Mierda Uff Que mal lo paso Macho Con estos Cabrones Vale Vale Esto no No me No es muy útil Porque Bueno Quizás Tarde menos En cargar Puede ser No lo sé Vamos a ver Si aquí sale Un corazón negro O algo Bueno Una carta Y arofan Pues mira Cojonuda Y vamos Y vamos a entrar Y vamos a entrar En la tienda Ya sé que esto Hace que El tema Se complique Pero También nos da Un poquito más de daño No tengo Hostia Mierda Pensaba que tenía Para cogerlo A ver si aquí sale Algún centimillo Mierda Pues Luego vuelvo Voy a conseguir Centimillos Por algún lado Mierda Voy a coger La llave Esa Nunca sabes Cuando Vas a necesitar Una llave ¿Veis? Mira Lo práctico De la escalera Si no hubiera tenido La escalera Hubiera podido Pasar un poquillo Así Pero Jugándosela Y ahora Con la escalera No ha hecho falta Jugársela Y vamos Para ver Para ver si Lástima que no haya Una Una máquina O sea Una sala de arcade Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Mira Tenemos dinerito Otra vez Bastante dinero Bueno va Menos mal Que nos la devuelve Joder Y Vamos a ir aquí Hostia Power igual a A dinero Joder Macho Que puntería ¿No? Vale El trinquete No teníamos O sea que bien Perfecto Vamos a ver Si hay aquí Una sala Podría ser Pues no Y aquí Podría ser Bien Bien Que también Pues Tócate La narices Podría haber También aquí Al lado justo Pero en el otro lado Mierda Pues Lo siento mucho Pero ya no Ya no No entiendo Más Más sitios Hostia Es que No puedo Irme Oh 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 ¿Qué puede haber aquí? No me gusta O sea No me gusta Vaya mierda Para eso No hubiera bajado Vamos Esperaba que a lo mejor Hubiera un mercado negro O alguna cosa Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Y Vamos con guerra En este caso Bueno Fácil Y Seguimos Para Bingo No sale Ningún Hostia Ya podía haber salido Un Un pacto Para poder Pactar Porque Si nos sale Pacto Otra vez Os aseguro Que Seguro que Hay un Hay un De esto De Una pieza De Gapi Seguro Vamos Vale Diarrea No hacemos Nada con ella Bueno Podemos Hacerla aquí Y aquí Por si Hubiera Ahí Alguna Cosa Pero Nada más Vale Tenemos La maldición Del laberinto Con lo que Tenemos aquí El amigo Vamos a pasar Otra vez ¿No? Por aquí otra vez Nos va a hacer La misma pirula No A ver Bueno Vamos a ver Bueno ¿Qué hacemos? Vamos ¿No? Ah Mira Solo Mierda Claro Se ve que Habrá reventado Con alguna Con esto Subimos vida Pero como estamos Ya a tope Pues nada Y vamos a ver Si hay suerte Que tenemos aquí abajo Pues tenemos un penny Que Boot penny Pues El boot penny Se va a quedar Donde está Esto está clarísimo Porque Que nos Peguemos un pedo Cada vez que Cojamos una moneda Útil Útil Lo que se dice útil Hostia Nos ha empujado Cabrones Útil La mar de útil No es No digo que no sea Un poco útil Pero A ver Este Me va a dar Tú me vas a dar ¿Verdad? Un aumento de vida No Cabrón Mierda A ver Si nos sale Un poquito De vida A ver Tío ¿Qué más te da Darme un poquito De vida? No da nada ¿Eh? Hombre ¿Para qué lloro llaves Ahora? Tienes ahí La vida Hombre Dámela A ver A ver A ver Vale, nos ha dado El que nos da El que nos da El que nos da el tema de Cada vez que nos dan Nos da un corazón Bueno, a veces Cuando nos dan Sale un corazón de alma No está mal, no es mal objeto Y bueno, vamos a recuperar Un poquito por aquí Ahí Y ahora Lo que voy a hacer es Voy a limpiar un poquito más Por aquí A ver que hay alguna cosita Más vida Vale Bueno Ya no Voy a gastar más Voy a ver por aquí abajo Espera Esto sería un buen sitio para Mira Fitty Wonder Dos llaves Vale Nos da Nos ha dado un corazón Es que como tengo la escalera Ahora me he acordado Que puedo entrar por aquí Joder Le ha costado morir Y vamos a ir por aquí Vale 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 Tenemos tres corazones Por aquí O sea que vamos a ir por allí Perdón Y vamos a dar Un poquito de Es que Necesitamos el dinero Y a ver Espera Este No sé Por ponerle Algo Mira Si nos sale bombas Perfecto Así Le meto una Y así Ya me parece bien Lo que hemos hecho Ya está Yo con esto ya me conformo De esta máquina Yo creo que ya hemos sacado Todo lo que podríamos sacar Y Y ya está Tú Ahora Cogemos un poquito de vida Vale Ahora Tenemos un poquito de Vale Y ahora desde la distancia Pues Vale Y no hay problema Por Coger Estud Y ahora incluso Como tenemos un poquito De bombas Pues Podemos hacer incluso esto Yo esperaba Algún corazón negro Pero bueno Dinero A la tienda Mierda Hostia Que bueno Hemos entrado A la tienda Gratis Porque ha abierto La tienda Con el Al entrar A la A la Sala del tesoro Eso a veces pasa El 1 más 1 bundle Sé que tengo Sé que Sé que no Que tengo que tener dinero Pero es bueno Porque Nos va a dar una moneda O sea Doble moneda Cada vez que salga una moneda Con lo que merece la pena Cogerlo Cada vez que salga ahora Algo En la pantalla Saldrá por duplicado ¿Veis? Juicio Ah mira Pero no No le voy a ¿Veis? Dos llaves Dos monedas Doblado Las llaves Justicia Mierda No he visto la bomba troll Y ahora vamos mal De bombas No vamos muy bien De bombas No Estamos solo con una ¿Veis? Ya más o menos Sé que tenía Más pasta Pero Mierda Joder macho Que carnizaría Me han hecho ahí ¿No? Entre todos Madre mía Arriba No 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 Vale No ha sido muy... Ostras Joder, ¿y esas bombas troll? Qué cabrones Pacto, vamos a rezar porque haya un objeto de Gappy La bola de pelos de Gappy Amigos Somos Gappy Sí, señor Oh, yeah Ya está ¿Quién quería escalera? Ya no la quiero Ya no la necesito Qué grande, Gappy Siempre, siempre Joder Vale A ver Vale Y luego este mierdecilla de aquí ¿Veis? El uno más uno Al final Sale a cuenta Porque ya todo lo que nos sale Es por duplicado Aquí saldrá por duplicar todo ¿Veis? Venga, todo duplicado Sí, señor Vale Dinero Más dinero Y recordad que el dinero es poder Voy a... Hostia Sí, que tengo un montón de llaves Más dinero todavía Y bombas Cuidado Que se nos olvidan las bombas Vale Seguimos Seguimos Vale Vamos a coger esto Porque como tenemos de sobra The world Pues me la voy a reservar Para la siguiente Porque Menos mal Me la voy a reservar Para la siguiente Por una sencilla razón Porque Mira Doble de corazón Porque En... Aquí más o menos Ya tenemos la sala explorada Y la otra es la La siguiente habitación Es la que realmente Me preocupa La... El siguiente nivel Vale Estamos en 77 ya De... De pasta Perfecto Vale Y para arriba Nos hemos dejado ahí Una salilla Pero Vamos a confiar En que no sea Aquí que habrá Pues doble No sé si irá a la A la sala que nos hemos dejado Más adelante A ver Sí No sé Por si acaso Nunca sabes Que no salga ahí Vale Mira ¿Ves? Hemos hecho bien Porque esto Como tenemos el Head zap Head zap Y the wall Fijaos Fijaos Lo bueno que ha sido Tener... Mierda Venir aquí A por el... A por la Sala esta Que era una sala De mierda Que ya estaba Ya pasada Para que veáis que Si podéis Hacer todas las salas Porque nunca sabes Lo que te puedes encontrar Vale 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 Esto es Más salud Y... Vamos a llenar El medio corazón Ese que nos han quitado Y ahora sí Que nos vamos Y ahora es cuando Ejecuto El de wall Vale Y tenemos que ir Allí Y hay una sala Allá Bueno En la sala arcade Que hay Pues dinerito Y... Que voy a Voy a Voy a invertir Un poquito Para llegar a los Porque doy... Voy a... Por sentado Que me vas a... Anda Desoptions No sabía Que te lo daban Al llegar a... A 50 No sabía Entonces Voy a reventar aquí ¿Veis? Por eso digo Que es que Menece la pena Y ahora voy a seguir Otra vez A ver si Llegando a... A 60 Ya está Venga va Vamos a aprovechar Que tengo dinero hoy Mira Estropeada Pues venga Fuera Qué raro Una sala así Inocente Vale Buah Que mal Que mal Lo paso Con estas salas Vamos a pasar De esa Al principio Vale Vamos a gastar Bomba aquí Esa llave aquí ¿Veis? Si cogemos El 1 más 1 Bondel Es bastante Buena idea Bueno Vamos a intentar A ver Qué nos da Este Joder Cabrón Menos mal Vale Tenemos aquí Corazones Para dar y vender ¿Verdad? Pues voy a intentar Qué me da Este Por intentar A ver Dos de diamantes Doblamos la pasta Bueno Ahora sí que ya no tenemos Problemas Podríamos Donar Uno más Venga va Pues ya no voy a donar más Porque me parece que ya no De hecho Me he pasado Porque aquí Solo hay un corazón Y aquí solo hay uno También Me he pasado De donar Pero bueno Espero que Que no pase nada Aquí tenemos dos corazones Para coger Por si acaso Luego A ver Aquí tenemos Sala Vale La cabeza De Tami Prefiero la cabeza De Gappy De momento El número Este es el número Uno El número uno Creo que no No me gusta Creo que hacía Algo malo No recuerdo Que era Pero Mierda Bien Y ahora Cogemos este De aquí Y ya estamos En paz Mierda Pues tenemos que volver Aquí tío A coger El corazón Este que hay Aquí Lo que pasa Es que ahora Voy a donarle A ver Si ahora Joder Dame algo ¿No? Vale Ya sé que me he pasado De darle Pero aquí Recuperamos uno Y espero que Recuperemos Alguna cosa más Mira Tenemos ahí Un trinquete El de Que nos dan cosas Con las mierdas Ojalá Haberlo Encontrado Antes de Destrozar Todas las Mierdas Bueno Voy a cogerlo Esto Y Voy a ver Si aquí Y no dan Nada Hostia Esto si que no me lo esperaba Interesante Lo que pasa es que Necesitamos llenar Ese corazón Amigo Vale Corazón llenado Por aquí Y alguno más Por llenar Alguna cosita más Como tenemos 12 bombas Yo creo que aquí Puede salir Alguna cosita Creo que ha salido Algo No Lo que ha salido Es sangre Bueno Qué cabrón Hostia Bueno Bueno No sé Esta sala es tan Rara Que voy a Poner bombas Por si hubiera Aquí alguna cosa Mira Pues No ha sido Mala idea Bueno pues Allá vamos Vale Vale Llenamos Corazón Mosquitas Mosquitas Y aquí no vamos A ningún lado Vamos a ir De nuevo A ver si podemos Matar A Isaac Vale Basta Tenemos Toda la Posible Que se pueda Tener Mierda No me digas Que no le he dado Vale A ver Rango Vale De Empres Y A ver Vamos a seguir Por este lado Uff Madre mía Qué tensión Los champions Estos Nos han salido Por el Seguramente Por el Croissant Bueno El cinturón Vaya Cinturón rojo Gapi Gapi no es tan útil Cuando tienes El cuchillo De la madre Porque Porque las moscas Salen cuando Golpeas al enemigo Y cuando No las golpeas Tan seguido Porque el cuchillo Solo golpea una vez Al enemigo A ver Un segundo Un segundo Ya estoy de vuelta Que es que me han tenido Que traer un paquete Y seguimos Bueno Aunque no os habréis enterado Porque Habré hecho un corte Voy a hacer Una explosióncita Aquí Para ver si tenemos Suerte Y Tenemos Míralo Ahí Un corazón De alma Y ahí tiene que haber Otro No Venga va Muy bien Sí señor Vamos a No coger Correr de demasiados Riesgos No Si tenemos vuelo Usémoslo Pues no es por aquí Tendrá que ser por abajo No a lo mejor Este es un objeto Que no me No me gusta Ya Sale mucho La cabeza sale mucho Pero A mi no me gusta Especialmente Vale A ver aquí Eh Uff Fuera Fuera Bueno Mierda Mierda Bueno Eh Es No es que sea Sala Sala difícil Pero es incómoda Vamos a ir por partes Como Dijo el forense Esto es un poco complicado Mierda Mierda Es complicado Por esto Por eh Porque tenemos Las bolas estas Que no nos dejan Pues no había No había tres Madre mía Que desagradable Tío Con lo Rollo que es matar Siempre a uno Pues imagínate Tres Con esta gente En medio Encima Bueno Menos mal Pues Eh Chico Eh ¿Dónde está esto? Capaz de que estén Por aquí ¿Sabes? Uff no Este amigo Uff Menos mal Este lo odio Tiene pinta Que esté por aquí ¿Y esto? ¿Por qué está aquí? O sea la Es que no me acuerdo Que hace cada Un número Health up Cojonudo Bueno Cojonudo Vamos a ver Si me Si soy capaz De llenar El corazón Si Pero si no A ver Bien Vale Cojonudo Ahora si que Es cojonudo Eh Nada Esto no lo lleno Esto tampoco Pues venga Y a ver Pues mira Estaba aquí Vale Vale Pues Vamos Bastante bien Para luchar Contra Isaac Pero ¿Ves? Buah Yo ya paso de Paso mucho ya Sé que Que lo tengo Por La mano Pues De nuevo Otra piececita más De De Isaac En principio ¿Veis? Si ya solo nos faltan dos Por lo menos dos De De la de De la De la Polaradoid Hay un Bueno Una foto es La foto Clara Y la otra La oscura La polaradoid Y el negativo Y como estamos Con el Pues Contra Isaac En principio Nos van a dar La foto Del polaradoid Que nos dará Acceso A una Una nueva Parte del mapa En teoría Creo que es el cofre Y Bueno Vamos a seguir Con Isaac Y con La catedral En los siguientes Runes Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!